Dos hermanos regresan a la casa de infancia para recordar el pasado y enterrar las cenizas de su madre. Desde Argentina, en horizontes latinos, Pinamar. Soy fotógrafo. ¿Te modas? Algo así. ¿Qué te hizo, Albert? Mi mamá. Tuvo un accidente. ¿Y está él? No. Pero ya pasó, no te preocupes. Tan mágica. Una cosa perfecta. Pinamar es la historia de dos hermanos que vuelven a su antigua casa familiar que queda en un poblado de la costa, fuera de temporada, a vender el departamento y a tirar las cenizas de su madre que acaba de fallecer. Es la historia de este vínculo entre estos dos hermanos durante ese poco periodo de tiempo que tienen que estar en Pinamar resolviendo cuestiones de familia. Te lo digo así y parece, diríamos en Argentina, una película absolutamente bajón y contemplativa, pero nada que ver. O sea, Pinamar es una película de vínculos, una película de encontrar aquellos momentos de mucha vida en situaciones en las cuales parecen trágicas, pero no lo son tanto, sino que es la vida misma. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando entre estos dos hermanos ahora que no hay nadie, ninguna mamá ni ningún papá, que los reúna para las navidades, los años nuevos y los cumpleaños? ¿Y por qué quieren vender? Para vivir solos. A mí me da lo mismo, en realidad. Sí, bueno, pero así por lo menos cada uno puede vivir a su manera. Claro, la casa de Pablo va a ser toda seria, aburrida, ordenada. En cambio, la vida va a tener mucho rock, desordenada, cálida, con onda. La verdad es no quemarte. Siempre vas a tener una camita para vos. Mira, hoy estoy, hoy es mi día, digamos, hoy estoy muy emocionado. Pero hasta hace 5 horas atrás solo habían visto la película 20 personas, porque no la mostramos a nadie, solo al comité de selección y a un par de amigos, supervisores del proyecto que le iban mostrando como para llegar al final de la película. Y hoy fue la premiere a sala llena, no entraba un alfiler, había, no sé, 500 personas y la respuesta es formosa. La verdad que aplausos, la gente, no sé, creo que la película gustó mucho. Yo tenía mucho miedo, como siempre, estas cosas, porque uno se termina exponiendo, porque habla de quién es uno, lo que uno hace. Y nada, hoy te puedo decir, hoy son todas rosas, toda felicidad, el festival me recibió divino, la película funcionó muy bien, estoy en el cielo. Ya está, chicos, por eso fue. El saludo total para el pueblo venezolano. Venezuela es un país que me encanta. He estado 3 o 4 veces, desde Tuja, ahí cerca del mar, hasta Maracaibo, Caracas, ni hablar. De hecho, hace como 4 años que no voy y tengo ganas de volver, porque cada vez que he ido, he ido hasta a dar un curso. La he pasado muy bien, me encantan las arepas. Y ojalá, ojalá que esta nueva película llegue a Venezuela. Como todas las películas de la región, creo que sería hermoso que entre la región podamos ver y tengamos acceso a vernos más, a ver nuestra cultura y a ver nuestras películas, que resulta tan difícil poder escuchar nuestro idioma en la pantalla de cine. Así que, un saludo total, Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!